La enfermedad de la adicción, yo sí puedo puntualizar en qué momento empezó a manifestarse en mi vida. Yo desde muy pequeño siempre tuve una incapacidad de aceptar la vida y las cosas, mi alrededor, mi entorno, mi familia, mi condición, de aceptarlo tal como es. Entonces desde niño tuve una tendencia a estar buscando escapes, a estar buscando fugas, ya fuera a lo mejor inicio videojuegos o películas o fueran dulces, algún deporte o algo más sano. Pero con el tiempo ya era inevitable el alcohol o alguna sustancia se cruzara en mi camino y pues era exactamente lo que buscaba. Algo que me hiciera olvidarme de que no me gusta mi realidad, de que no me gusta cómo soy yo físicamente, cómo soy yo emocionalmente, cómo es mi familia. Mucho tiempo me la pasaba deseando y contemplando cómo sería mi vida si cierta cosa cambiara o cierta cosa que está completamente fuera de mi control. Y pues cuando obviamente encontré un alivio en el alcohol o en las sustancias, fue muy agradable al principio. Fue pues algo que yo pensé obviamente que me traía más pros que contras, pero con el tiempo los efectos colaterales del consumo y las consecuencias pues ya se iban acumulando y ya no era tan agradable la experiencia, ¿no? Y ya en ese momento, aunque el alivio no es tan grande, aunque el efecto ya no se presenta tanto, es de todos modos muy difícil no salir de esa rutina muy difícil. Porque pues yo no me daba cuenta de lo mal que estaba cuando todo mundo sí. Y pues ya fue en ese momento cuando llegué a Casha. Fue una experiencia difícil porque para mí durante esa etapa hubo muchísimos cambios. O sea, no fue nada más el entrar a un ambiente de recuperación, un ambiente de contención, sino también fue perder una relación sentimental. Fue un cambio geográfico, fue, o sea, de ciudad. Fueron muchas cosas al mismo tiempo y pues eso me hizo sufrir. O sea, yo me conmiseraba y utilizaba, pero afortunadamente en la Casha pues ahí está la ayuda disponible para los que la quieran. Con la honestidad es donde realmente puede haber crecimiento porque yo al inicio llegué y tenía el objetivo de aparentar que todo estaba bien y obviamente, como era el caso, hasta el día de hoy yo sigo utilizando muchas de las herramientas que aprendí en la Casha. Que son herramientas que son útiles para la vida, que son cosas que no te enseñan en la escuela, no te enseñan en la universidad. Mis papás a lo mejor llegaban a tocar el tema, pero no son cosas que se hablen mucho, ¿no? Hay cierto estigma al respecto con la salud mental y para mí el poder identificar ahorita cómo no entrar en una relación tóxica, cómo no ser una persona egocéntrica me ha traído muchísimos beneficios porque yo previamente a Casha era una persona que siempre buscaba tener la razón, siempre buscaba controlar todo, que todo fuera mi manera, que mi manera de pensar era la mejor, pues así tenían que actuar los demás como yo consideraba que era lo mejor. Entonces, pues vivía frustrado, vivía enojado conmigo mismo, con el mundo, porque obviamente no me resultaba, o sea, el controlar a las personas o a las cosas a lo mejor en ciertas ocasiones sí, pero vivía frustrado, vivía enojado, era muy explosivo con mis reacciones con las personas, muy impulsivo. Al día de hoy me siento como una persona mucho más estable emocionalmente, no estoy constantemente en altibajos emocionales o explosiones de ira o euforia desbordada, entonces, y me siento bien. El día de hoy sí, mi vida no es perfecta y sí, aún tengo áreas de oportunidad, pero definitivamente hay mucha más tranquilidad en la relación con mis papás, es mucho mejor. No hay peleas, no hay preocupación, no hay ese tipo de juegos mentales de te pregunto para ver si mientes y si mientes no te digo, cosas así de ese estilo que pues nada más dañan la relación más con la familia, eso el día de hoy pues no sucede. El día de hoy pues estoy, justo el día de hoy acabo de concluir mi cuarto semestre de la carrera, que pues eso marca la mitad, porque son ocho semestres, y pues me siento muy orgulloso de eso, la verdad no... en otro momento, antes de entrar a casa, era para mí estudiar, era algo sumamente complicado, y para mí la experiencia de ir a clases era sumamente desagradable, me llenaba de ansiedad, me llenaba de una sensación negativa tan incapacitante que no podía poner atención, no podía estar ahí, lo que quería era estar en otro lado consumiendo, pero al mismo tiempo no quería reprobar, o sea, sí quería hacer las cosas bien, pero algo dentro de mí no me permitía hacerlo, por más que me prometía un día que al día siguiente se iba a ir a clases y iba a poner atención, no lo podía hacer. Y para mí, el día terminando la pandemia de regresar a clases presenciales, yo tenía como el presentimiento de que me iba a pasar lo mismo, pero fue una experiencia completamente distinta y disfruté muchísimo este semestre, generé muchas nuevas amistades, me di cuenta de que soy una persona muchísimo más segura de mí misma de lo que yo era antes de entrar a Casha, y digo, no fue nada más el tiempo que estuve ahí, ya soy lo más seguro del mundo y nada, pero repito, las herramientas que obtuve ahí y el aprendizaje que tuve también de ver a otras personas y agarrar esperanza de ellas me ha servido todavía hasta el día de hoy. Y repito, aunque los errores siguen obviamente presentes en mi vida, ya no sigo atorado en lo mismo, que es algo que me deprimía mucho el seguir tropezándome con la misma piedra cuando yo veía que mis compañeros crecían y avanzaban en la vida, entonces el día de hoy poder sentirme orgulloso de mí mismo y contento con la manera en la que soy y reacciono a lo que me pone la vida es algo bastante padre y es algo que agradezco mucho a la clínica de Casha. Para mí las drogas, la manera en la que yo las conceptualizo son un atajo, son una mentira o un engaño que le das a tu cerebro para obtener una recompensa que realmente no te ganaste y pues es hacer trampa básicamente y caes en ese hábito, caes en ese hábito de hacer las cosas a la fácil, de sentirte bien con atajos en vez de construir algo con tu vida. Uno de los efectos colaterales más grandes es que vas a perder muchísimo tiempo de tu vida estancada en el mismo lugar cuando ves como las otras personas de tu edad van creciendo y van avanzando en la vida. ¡Gracias!